Vamos a invitar a subir al escenario a Andrea Kaplan, a Mariana San Martín y a todos los miembros del comité organizador y muy especialmente a Ruth Hartz también. Gracias por haberse acercado y por haber permanecido, por aún estar acá. Infinitas gracias una vez más a Elena, a Ruth, al hermoso panel que compartimos hoy, que me parece interesantísimo. Y a toda esta gente hermosa, no estamos todos porque algunos se tuvieron que ir antes, pero a toda esta gente hermosa que desde hace un año viene pensando, colaborando y motivando todo lo que hizo posible que este congreso sea posible, por supuesto, con la colaboración de tantísimos más, Vero, Pachi y toda la gente que trabajó para que este congreso sea posible. Les vamos a robar tres minutos más para hacer un brindis conjunto, una idea que se le ocurrió a Mariana. ¿Dónde está Mariana? ¿Subieron todos con el celular como era la consigna en la mano? Sí, casi. ¿Tienen todos el celular? Bien. Yo, antes de pasarle la palabra a Mariana, les quería decir que el 24 y 25 de agosto vamos a juntarnos en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, para hacer el primer encuentro latinoamericano de Redesa, un espacio cooperativo, colaborativo, incierto, con un alto nivel de improvisación, de intercambio, etcétera, que venimos impulsando desde 2015. Así que los convoco a compartir también ese espacio. Mariana, ¿estamos? Ya les anticipo algo, preparen los celulares. Muy bien. Bueno. Bueno, dificilísimo hablar después de todo esto. Estoy así todavía. Buah. En este fin de semana de intercambio constante, le pusimos mucha vida al tiempo. Ponerle vida al tiempo es hacer que valga la pena y la vida vivirlo. Y así fue. Para celebrarlo, queremos hacer un brindis especial. Cada uno va a brindar con su luz, con su emoción. Para eso, tengamos a mano el celu. Bajemos las luces del auditorio, todas. Y busquemos esos momentos en la memoria que nos queremos llevar grabados. Los participantes de la sala virtual también. Por favor, tómense ese tiempo que los necesitamos para este brindis. Cuando encontramos ese momento, cuando ya lo tenemos, encendemos la luz de la linterna y la llevamos a lo alto. Bien alto, bien alto. En la sala virtual nos regalan una palabra, una frasecita que surja de esos recuerdos. Queremos saber que cada uno de ustedes se lleva algo. Preguntas nuevas, algunas certezas, momentos, tiempos bien vividos. Y brindar con la luz del otro, con la emoción del otro. Estos otros que construyeron este congreso 2018 junto a nosotros. Solidaridad, círculo, optimismo, compromiso, ilusión, puente, esperanzas, conmoción, experiencias, miradas, futuro. hermoso, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por estar tan intensamente durante los tres días Muchas gracias y nos vemos el año que viene Los queremos acá otra vez Gracias por ver el video